Tenemos más información en esta mañana, los ministros de finanzas públicas, economía y desarrollo social explicaron los programas destinados a apoyar a las personas más vulnerables por la emergencia económica desatada precisamente por el COVID-19 en nuestro país. El gobierno de Guatemala en el marco de la crisis del COVID-19 ha desarrollado 10 programas en respuesta a las necesidades de la población. El número uno es la caja saldremos adelante, el número dos apoyo al comercio popular, el número tres programa de alimentación escolar, número cuatro programa de dotación alimentaria, número cinco fondo de crédito de capital de trabajo, número seis programa de adulto mayor, número siete fondo de protección al empleo, número ocho subsidio a la energía eléctrica, número nueve bono de riesgo para el personal de salud y número diez el bono familia. Para estos programas se tienen destinadas aproximadamente 13 mil millones de quetzales, 2 mil 250 millones en readecuaciones presupuestarias y 11 mil millones de quetzales para atender esta crisis, los cuales han sido aprobados por el Congreso de la República de Guatemala en tres ampliaciones presupuestarias. El objetivo principal de estos programas es llegar a las familias guatemaltecas lo antes posible. Uno, caja saldremos adelante. Esta ayuda beneficiará a 200 mil hogares vulnerables. Este proyecto es coordinado por el centro de gobierno y apoyado por la iniciativa privada. Esta ayuda ya se está entregando de forma directa. No debe solicitarla ni salir de su casa para recibir este apoyo. Dos, programa alimentación escolar. Esta ayuda de 589.9 millones de quetzales está llegando de forma ininterrumpida a 2.4 millones de niños diariamente. Esta medida sigue en vigencia aunque los niños no estén asistiendo a clases y seguirá ejecutándose hasta el mes de octubre. Número tres, Fondo de Protección del Empleo. Este fondo está diseñado para todas aquellas empresas que buscan no despedir a sus empleados, sino poder suspenderlos y que tengan una ayuda. Este proyecto lo ejecuta el Ministerio de Economía en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Tiene un presupuesto de 2.000 millones de quetzales que favorecerá hasta 300.000 trabajadores en planilla de las empresas del sector privado que no han podido operar por consecuencia del estado de calamidad pública. Es importante que para recibir este bono el empleador debe de seguir el procedimiento dictado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Los empleados deben solicitar a su empresa el trámite de suspensión de su contrato ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. La ayuda consiste en 75 quetzales diarios que se entregarán directamente al trabajador que tenga su contrato en suspensión. En este momento se está trabajando en el mecanismo para que el trabajador reciba este apoyo a partir de la primera semana de mayo. 4. Apoyo al comercio popular. Este proyecto lo ejecuta el Ministerio de Desarrollo Social y equivale a 200 millones de quetzales que beneficiará a 200.000 hogares a través de los listados enviados por las municipalidades. Se puso en marcha desde la segunda semana de abril. Esta medida es únicamente para el sector de comercio popular proveniente de los listados municipales. Es muy importante recordar que aquellos que apliquen a esta medida no podrán recibir otro de los aportes económicos. A los alcaldes se les recuerda que los listados certificados y fondos ejecutados serán fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas. Le pedimos a toda la población que no generen aglomeraciones, yendo físicamente a solicitar este apoyo a las municipalidades. Las municipalidades están levantando estos listados. Número 5. Capital de trabajo. Este fondo financia de forma directa a través del CHN, bancos del sistema o cooperativas de ahorro y crédito en condiciones favorables para capital de trabajo y mantener la continuidad de las operaciones del negocio. Estos préstamos podrán ser solicitados por personas individuales y jurídicas a partir de la primera semana de mayo. Hay expectativa alrededor del Bono Familia. Este es un programa que ejecutará el Ministerio de Desarrollo Social y llegará a dos millones de hogares con un aporte mensual de hasta mil quetzales por tres meses, lo que representa seis mil millones de quetzales que trasladará el Ejecutivo a las familias más necesitadas. Actualmente se está llevando a cabo el proceso legal para poder ejecutarlo. Tal y como lo dijo el Presidente, su implementación arrancará en los primeros días del mes de mayo. Es importante aclarar que el programa Bono Familia es distinto al programa de apoyo al comercio popular, aunque ambos contemplen un apoyo de mil quetzales.